El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró este jueves que la carta que Bruselas enviará el viernes a su Ejecutivo sobre su borrador presupuestario mostrará más confianza en España que las remitidas al Gobierno anterior en los últimos años. Así, pidió que se compare con las de 2016 y 2017. Para que vea la diferencia a favor de este año en la confianza en la posición pro-europea que tiene el Gobierno de España y que es bien recibida y reconocida por las instituciones comunitarias. Al respecto recordó que este miércoles mantuvo sendas reuniones con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y el del Consejo Europeo, Donald Tusk, y que el mensaje de ambos fue muy claro de confianza en España, en su compromiso europeo y en las cuentas públicas presentadas. Por otro lado, en la reunión de los líderes de la zona euro posterior al Consejo Europeo propuso la creación de un sistema comunitario de seguro de desempleo que sea complementario de los que existen en cada país. Lo hemos llamado un seguro para los ciudadanos y creemos que fortalecerá la unión económica, la unión monetaria y el proyecto europeo en general al relanzar un concepto para nosotros esencial como Gobierno que es el de la ciudadanía europea, el de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas europeos. La inmigración y el Brexit fueron otros asuntos abordados en los dos días de cumbre europea y Sánchez aprovechó para elogiar en ella el extraordinario trabajo que realiza Marruecos para frenar la inmigración ilegal que pretende llegar a Europa. Respecto al Brexit, Sánchez informó de que está apreciando un cambio de actitud a favor y en positivo en las autoridades británicas para llegar a un acuerdo en las materias pendientes de la negociación bilateral sobre Gibraltar ante la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Tras el Consejo Europeo, el presidente del Gobierno participó en la ceremonia inaugural de la cumbre ASEM entre la Unión Europea y Asia, que se prolongará hasta el viernes en Bruselas. En este marco, Sánchez mantuvo reuniones bilaterales con el primer ministro de Vietnam, Nguyen Suan Phuc, y el presidente suizo, Alain Berset. Además, el jefe del Ejecutivo se reunió con el fundador de Microsoft, Bill Gates, con quien analizó la posibilidad de colaboración entre su fundación y España para hacer frente a enfermedades en el continente africano.